Olga de Lucía va a leer un poema que se titula Ciencia del Amor Que es otro soneto Ciencia del Amor No sé Sólo me llega en el venero de tus ojos La lóbrega noticia de Dios Sólo en tus labios La caricia de un mundo en miés De un celestial granero ¿Eres limpio cristal o ventisquero destructor? No, no sé De esta delicia Yo sólo sé su cósmica avaricia El sideral latir con que te quiero Yo no sé si eres muerte o si eres vida Si toco rosa en ti Si toco estrella Si le amo a Dios O a ti cuando te le amo Junco en el agua O sorda piedra herida Sólo sé que la tarde es ancha y bella Sólo sé que soy mujer y que te amo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!